Dicen que reino se asfueo porque no tiene balcones Pero tiene unas chavalas que roban los corazones Ay, no me pidas, cariño mío, lo que no te puedo dar La cinta de mis sombreros y no la puedo quitar Ay, no me pidas, cariño mío, lo que no te puedo dar Dicen que el beso ya tiene diamantes en sus orillas Y a posarse en mi alma viene en tus ojos cuando me miras Ay, no me pidas, cariño mío, lo que no te puedo dar La cinta de mis sombreros y no la puedo quitar Ay, no me pidas, cariño mío, lo que no te puedo dar La primera vale, vale La segunda valerosa, la tercera corte iguales Un clavel con una rosa, me voy mañana, me voy por verte Me marcho para La Habana, aunque me cueste la muerte Me voy mañana, me voy por verte Tengo quererte y amarte Y hablarte con disimulo Y hasta que me des la mano No lo ha de saber ninguno Me voy mañana, me voy por verte Me marcho para La Habana Y aunque me cueste la muerte Me voy mañana, me voy por verte Quiero dormir como un niño Que le dan el biberón Arrullado por las niñas De tus ojos, corazón Me voy mañana, me voy por verte Te marcho para La Habana Aunque me cueste la muerte Me voy mañana, me voy por verte Si supiera que en el mundo Se vendían corazones Se vendían corazones Yo habría de comprar uno Que tengo el mío en prisiones Me voy mañana, me voy por verte Me marcho para La Habana Aunque me cueste la muerte Me voy mañana, me voy por verte Te marcho para La Habana Aunque me cueste la muerte Me voy mañana, me voy por verte Aunque me cueste la muerte Aunque me cueste la muerte Me voy mañana, me voy por verte